Televisa presenta Recuperar cada día de mí Y no tiene sentido Ahora que no estás ¿Ahora dónde estás? Porque yo no Puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte Y preguntar si Te veo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora ¿Casa de la familia ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre pensar que mi tía Carlota pudo haber matado a Iñaki? Porque a la bruja de tu tía la creo que paz de todo Mi tía Carlota podrá ser todo lo bruja que quieras Pero jamás atreveré a matar a nadie Y menos a Iñaki Pues yo creo que sí Y a Iñaki Más que a ninguno El que esté muerto Hace que todas las cosas regresen a la normalidad Tú sigues aquí Bajo su tutela Bajo su control Y finalmente Es lo que ella siempre ha querido ¿O no? Tal vez sí Pero de eso a que mi tía sea una asesina Hay mucha diferencia Además A Iñaki no lo mataron A Iñaki amaneció muerto Le dio un infarto ¿Cómo pudo hacer mi tía Carlota y que le diera un infarto? ¿Cómo Romina? No lo sé No lo sé Yo no digo que sea una asesina de pistola y de cuchillo Pero pudo haber hecho algo para provocarlo ¿No? Estás loca Estás loca Y tienes una gran imaginación Y como te dije Nada ha cambiado Tú y yo no tenemos absolutamente nada que hablar Iñaki está muerto Y su madre se regresó a España Ese tema está concluido No señor Esto no se ha acabado Al menos no para usted Ni para mí La carta que le escribió Paloma Iñaki Y que tú tienes guardada No tiene ningún peso Ya no vale nada No, no es la carta Es algo mucho más gordo Mira Arcadia Nada de lo que tengas que decirme me interesa Así que no vuelvas a marcar a mi casi mucho menos para molestarme O voy a levantar una denuncia en tu contra por extorsión A lo mejor la que levanta exacta soy yo Tu tía Carlota te ha llamado asesina Y no lo eres El papá de Iñaki también lo hizo Y no lo eres Pero de algún modo lo pensaron ¿Por qué yo no puedo pensar lo mismo de tu tía? Porque no No Reconozco que es una persona dura Controladora Y está amargada si quieres Pero Pero es una mujer convencida de que lo que hace está bien Además Ella es muy Muy religiosa Y Y matar a alguien está en contra de Dios Mira yo entiendo Yo entiendo que la defiendas porque está gruesa Y no tenemos como probarlo No sé Ni siquiera Tengo idea de como lo pudo haber hecho O piénsalo Dale vueltas Y vas a ver que me vas a dar la razón No Ni te doy la razón Ni le voy a dar vueltas Mi tía no es una asesina Así que Romina No vuelvas a decir esa tontería por favor ¿Si? Está bien Está bien Pero no te enojes Solo que es la única manera en la que yo entiendo Que tu tía Carlota se haya podido salir con la suya Pero Si tú la crees incapaz De matar a nadie Está bien Sigue pensando que tú eres la de la mala suerte Y que todo el que se te acerca Tarde o temprano se muere Piénsalo Te voy a agradecer mucho que le des esta medalla y Y esta foto a Paloma Estoy segura que querrá conservarlas Claro que si Carmen Yo se las doy Gracias Emiliano Y también quiero aprovechar para darte las gracias Fuiste un gran amigo de Iñaki Lo fue también para mí Te encargo a Paloma como te lo hubiera encargado él La defendiste de Alonso como lo hubiese hecho el propio Iñaki Ahora entiendo por qué mi hijo me comentó un día Que en el único que confiaría a Paloma Sería a ti Por eso creo que tú sabrás qué hacer con eso ¿Quieres que abra? No estoy esperando a nadie, pero Permítame, voy a abrir Buenos días Orlando, ¿cómo estás? La verdad Todavía no salgo del shock con eso de Iñaki Por cierto, esperaba verte en el Ceperio Pero nunca llegaste No, sí fui Pero cuando iba a entrar salí a Macarena Y me contó lo que pasó con el papá de Iñaki Y además pues Romina ya no quería estar ahí Pues sí, sí Fue muy desagradable Sí Veo que recibiste las flores Perdona, no sabía cuáles eran tus preferidas Ay, esas están bellísimas Muchas gracias Pues no te hubieras molestado No, no es molestia, es un placer Y bueno, ya que estoy aquí Me gustaría saber ¿Cuándo vamos a ir a cenar? Tenemos una invitación pendiente ¿Te parece bien los próximos días? Pues... Por favor, sí Está bien, está bien Buenos días Buenos días ¿Qué haces aquí? Te dije que no nos volveríamos a ver Quiero pedirte que me dejes Que me dejes acompañarte a España Para que juntos pongamos las cenizas De nuestro hijo donde tú quieras Perdóname He sido un imbécil Perdóname, por favor Espero que Iñaki, donde quiera que esté, también lo haga ¿Ya te vas? Sí Espero que estés consciente que si te permití entrar a visitar a Paloma Es por el estado en el que está Pero quiero reiterarte que tu amistad con ella nunca ha sido de mi agrado Pero eso lo he sabido siempre Lo extraño Es que de pronto cuando Paloma está a punto de casarse Usted dice que cambió Y hasta parecía que a mí me quería Pero no Es obvio que todo era un plan para que Paloma esté de su lado, ¿verdad? Yo no necesito tener a Paloma de mi lado Solo sé lo que le conviene y tú nunca le has convenido No, no le convenga a usted, que es otra cosa A mí me queda claro que a usted la felicidad de Paloma siempre le ha valido gorro Más bien, lo único que le importa es salirse con la suya, ¿verdad? En eso nos parecemos, ¿no? Dios me libre de parecerme a usted ¿Sabe qué? Yo no me trago el cuento Usted tiene de buena lo que yo tengo de aplicada en la escuela O sea, nada Lárgate de mi casa, Romina Claro que me voy A mí ni me gusta estar aquí ¿Y sabe qué me vale que usted no me quiera? Yo voy a estar cerca de Paloma Pobre de usted si me hace daño Porque yo no me voy a dejar Bruja Así que tú eres el padre de Emiliano Y al fin se me hizo conocerte Y aprovecho para felicitarte Porque Emiliano es un tipazo Sí, muchas gracias Él también se expresa muy bien de ti Y está muy contento trabajando contigo Pues espero que así sigamos mucho tiempo Porque tengo muchos planes para él Bueno, me voy Un gustazo, Rafael Encantado Camila, te llamo para ponernos de acuerdo para la cena Sí, Orlando Muchas gracias Que te vaya bien Gracias No sabía que estaba saliendo con él Me invitó a cenar Y va a ser la primera vez que salga con él Bueno, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué haces por aquí? Bien Vengo por dos cosas Una Para darte las gracias Porque gracias a tus diseños Y a tu entusiasmo, Camila Yo tengo un nuevo socio capitalista Que acaba de invertir dinero Para llevar a cabo La nueva línea de cerámica ¿De veras? Sí No me digas Rafael, felicidades Me da muchísimo gusto Y todo eso gracias a ti, Camila De verdad, muchas gracias Ese socio sin saberlo Me salvó la vida Y bueno, pues ahora Yo puedo gastar un poco De lo que tengo guardado Y quiero comprarle a Diana Un cuadro muy especial A Diana Sí, ya nos reconciliamos Ya Y la verdad es que quiero Que ese cuadro represente Esta nueva oportunidad Que nos estamos dando Pues qué bueno Me da mucho gusto Y lástima que ya se vendió El que ella quería hace un tiempo Pero pásale Vamos para que elijas El cuadro de la reconciliación Podemos buscar algo Ay, Diana Hola ¿Cómo estás? ¿A dónde vas? A la rosticería Ay, hubieras llegado Tres minutos antes Y compraba tus pollos Hay una cola Así que hay cola Sí Pero no te preocupes Compré pollos de más ¿Te quieres ir a comer a mi casa? Muchas gracias, Inés Pero Rafael y Emilia No van a comer a la casa ¿Rafael? Sí Nos reconciliamos El pobre no puede vivir sin mí Me rojo Me suplicó Que le diera otra oportunidad Y pues bueno, se la di Ay, qué maravilla, Anita Qué bueno que lo hiciste Pero a veces pues una tiene que ceder Ojalá esto le sirva a Rafael Para ponerse las pilas Y sacar adelante la fábrica Yo estaba tan preocupada Pero no solo por ustedes dos, eh Sino por todos los muchachos Que se iban a quedar sin trabajo Ay, pero por eso no te preocupes ¿No? No Mira Rafael trae un proyecto muy importante No solo para rescatar la fábrica Sino para que la fábrica de cerámica Sea la más importante de toda la zona Ay, pues ¿qué van a hacer? Eso no te lo voy a platicar Pero bueno Le sirvió nuestra separación Para ponerse las pilas Y crear un proyecto mucho más grande Yo ya le había dado la idea Y apenas la acaba de aterrizar Ay, no cabe duda Que eres maravillosa, Diana Siempre ha sido su soporte Su apoyo Si no hubiera sido por ti Él sería un don nadie Porque a la bruja de tu tía La creo capaz de todo Vente a Carlota Podrás ser todo lo bruja que quieras Pero jamás atrevería a matar a nadie Y menos a Iñaki Pues yo creo que sí Y a Iñaki Más que a ninguno El que esté muerto Hace que todas las cosas regresen a la normalidad Tú sigues aquí Bajo su tutela Bajo su control Y finalmente Es lo que ella siempre ha querido ¿O no? ¿Cómo estás, mi amor? Vení a ver si se te ofrecía algo No, no No, tía, gracias Ay, qué te pasa Respira Respira Eso es No tienes por qué esconderlos, mi amor Le agradezco a Romina Que haya venido a visitarte Y en su afán De hacerte sentir mejor Te haya traído todo esto Sí, pero Casi nunca los como a tía Ay, bueno Hacerlo de vez en cuando Está bien Ay, Romina no es mala Lo que pasa es que le falta una guía Creo que sus intenciones Creo que sus intenciones son buenas Pero Se equivoca muy seguido ¿En qué se equivoca? Pues en la manera en que le contesta su mamá En su rendimiento escolar En lugar de ver por su futuro Lo está echando a perder con su actitud Es una lástima que ocupe su inteligencia para destruir Y no para construir No, no No, no Mi tía No puede ser una asesina Así que Carlota También escuchó cuando Rodolfo Me invitaba a la sinfónica Pues sí Ay, pero por favor Señito Que su hermana No vaya a ser un impedimento Para que usted salga Con el doctorcito Todavía no he tomado la decisión De salir con él Además estamos de luto Con la muerte de Iñaki Yo creo que no es prudente Sí Ay, señor Por favor No empiece Acuérdese Que tiempo desperdiciado Nunca he recuperado Es muy triste Lo del joven Iñaki Pero pues La vida sigue Como se lo dijo el doctorcito Sí Y si no quiere hacerlo por usted Pues Hágalo por Paloma Demuéstrele con su ejemplo Que se puede tener Otra oportunidad en la vida Es que Lo que tú pretendes Es muy complicado, Rufi Yo ni sé hacerlo Fui mujer de un solo hombre Sí, pero La niña Paloma Pues ese Ella no tiene que ser Como usted Y por eso Tiene que ayudarla ¿Se acuerda que una vez Me contó Que cuando la señora Sagrario Se estaba muriendo Le hizo prometerle A la niña Paloma Que iba a ayudar A su papá A no estar solo Quiero que me prometas Quiero que me prometas Que si algo me pasa Y tu papito Se queda solo Vas a ayudar A encontrar Una mujer Que lo haga feliz Pues eso es lo que usted Tiene que hacer Ayudar a la niña Paloma A no estar sola Y la mejor manera Es poniéndole el ejemplo Así que salga Con el doctorcito Aunque sea una vez Una vez Está bien Lo voy a hacer Pero que quede claro Que esto lo hago Por Paloma Solo por ella Ay yo voy Yo voy Yo voy Sí, sí, sí Quédate aquí Pruébalo Emiliano Pasa ¿Qué tal señorita Macarena? ¿Podría hablar con Paloma? Ay hijo No sé siquiera No ha querido salir De su cuarto Anoche tuvo Una crisis nerviosa Muy fuerte Pobre Paloma Me parte el alma A mí también Carmen me pidió Que le entregara unas cosas Y me gustaría hacerlo Personalmente Le va a ser mucho bien Hablar contigo Déjame ir por ella Siéntate por favor Gracias Mamá no me digas Que mi suegro Te volvió a mandar flores Mamá no Tú no puedes aceptar eso Y menos ahora Que están separados Tranquila niña Esas flores No las mandó Rafael Él vino Porque se reconcilió Con Diana Y le compró un cuadro Ay mamá Qué susto me diste Pero entonces ¿De quién son? De Orlando Ferrer ¿El jefe de Emiliano? ¿Y por qué te mando flores? Los conocimos por casualidad Y me invitó a salir ¿Te vas a aceptar? Sí Voy a aceptar Mamá ¿Por qué? Si tú me prometiste Que no te ibas a volver a casar Ni siquiera pensar en otros hombres Y lo cumplí Mientras fuiste niña Pero ahora ya eres una mujer Que empieza a hacer su vida Es hora de que yo también Haga mi vida Pues no estoy de acuerdo Además no sabemos nada De ese señor Hace muy poco Que llegó aquí Emiliano siempre Habla bien de él Y está muy contento De trabajar a su lado ¿Por qué no le preguntas A ver si sabe algo De su vida? Olvídalo Yo no voy a estar de Celestina Y ni creas que porque Emiliano Trabaja con él Yo voy a aceptar a ese tipo No seas egoísta Romina ¿En qué te molesta a ti Que yo acepte la invitación De Orlando? ¿Qué te quita a ti Que yo lo haga? Por Dios Nada Solo que no me gusta Que mi mamá Se anda fijando En el jefe de mi novio Yo no estoy diciendo Que me interese Orlando Pero ya no me voy a cerrar Yo quiero conocer gente Quiero tener amigos ¿Sabes una cosa Romina? La muerte de Ñaki Me hizo pensar Que la vida es muy corta Y uno tiene que aprovecharla ¿Ah sí? Está bien Pero luego no te quejes Yo voy a empezar A hacer planes de mi vida Con Emiliano Y también con mi papá Ahora que lo encuentre Voy a ver qué onda Diana 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 Sí Aquí está Te tengo una sorpresa amor ¡Ay! ¡Me encantan las sorpresas! ¡Ay sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Bien cerrados! ¡Ay sí! ¡Bien cerrados! ¡Ay! ¿Ya puedes abrirlos? ¿Qué te parece? Está precioso, ¿no? Ese no era el que yo quería Bueno, el que quería se vendió Pero este nos encantó A Camila y a mí Pues a mí no me gusta Yo quiero tener cuadros De pintores famosos Y reconocidos Aunque no sean tan bonitos Así que regresa Lo no lo quiero ¿Lo dices en serio? Claro Ese cuadro es muy feo Digo, aunque les hubiera gustado A Camila y a ti Nunca vas a cambiar, Diana Soy ingenuo O idiota Quiero complacerte En la medida que puedo Pero contigo No hay manera Ay, Rafael No te molestes Yo tengo derecho A dar mi opinión ¿No? Sí, pero no de ese modo Ni con esa actitud Y si quieres cambiar el cuadro Estás en todo tu derecho Pero yo no lo voy a hacer Hola, Emiliano ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hay momentos en los que creo que Que esto es una pesadilla Carmen me pidió que te diera esto Y que te cuidara Me iba a dar algo más Pero... Pero en eso llegó el señor Alonso Y no lo hizo Seguro no era importante ¿Creen que el señor Alonso Se había ido a México? Yo también Pero fue por Karen Le pidió perdón Y se fue con ella a España Para... Para depositar las cenizas de Iñaki Qué bueno Por ella sí Fui por Iñaki Y al menos ella está en una tumba Donde llorarle Yo solo me quedé con... Con sus recuerdos Con su cruz Con su cruz Y ahora esto Mi medalla Se la di para... Para que la Virgen lo cuidara ¿Recuerdas? Y ya ves Lo cuidó Paloma Le dio la oportunidad De ser muy feliz En sus últimos días Y eso fue gracias a ti Paloma, estoy seguro Que Iñaki no hubiera querido Tenía una vida larga Sin conocerte Sin tener tu amor Le diste sentido a su vida Y eso valió la pena Paloma Lo cuidó Lo cuidó Iñaki no hubiera querido